En el Día Mundial de Internet, la campaña Todo a un Click, lanzada por organizaciones de Latinoamérica y Google, hace un llamado a los jóvenes a reflexionar y compartir sus experiencias sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías. Y es que en Latinoamérica, los jóvenes entre 13 y 18 años representan el mayor porcentaje de usuarios de Internet, con un 32,5%. Un grupo con el que la campaña Todo a un Click viene trabajando con talleres en varios países para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en su vida y sobre las decisiones que toman a diario cuando acceden a Internet. La campaña enfatiza las situaciones que comúnmente los jóvenes experimentan en el mundo digital, como el uso de computadoras ajenas, la publicación abierta de datos personales o imágenes, compartir las contraseñas, así como las consecuencias del ciberbullying, opinar sobre los demás en la web y el grooming, chatear con adultos desconocidos. En América Latina, el grupo de jóvenes comprendido entre los 15 y 24 años representa un tercio de los usuarios totales de Internet y su uso es intensivo, especialmente en redes sociales, una tendencia de la que los adolescentes entre 13 y 15 años no escapan. Y es que lamentablemente son muy pocos los que son conscientes de sus deberes y derechos en Internet.